Tráigame una botella de vino Que vengo adolorido Me duele fuerte el pecho Este día se abrieron mil heridas Problemas y caídas Y bastantes desprecios Otra copa por la que brindaré Y la dedicaré a toda mi familia A mis cidades y a mi linda mujer Y también a cualquier gente que traiga envidias Hoy mis ojos se llenaron de llanto Es por eso que canto con el corazón abierto Devastado así es como yo ando Mis penas recordando en el alcohol logado Otra copa Que esté fuerte licor Y que miren señor Que me estoy derrumbando Hay recuerdos Que dolorosos son Y en toda mi canción Yo voy a refugiarlo Puro del record Falsidades, mentiras y demás Gente que queda mal Engaños y traiciones Este día Yo las voy a cambiar Por una copa más Y por varias canciones El dinero A nadie hace inmortal Vamos pa' donde mismo Es la ley de la vida Este mundo Muchas vueltas va a dar Por nadie va a parar Va a seguir su rutina Pero el día En que me llegue la muerte La trataré de frente Y me iré en el camino Tal vez buena O tal vez mala suerte No voy a detenerme Si es parte del destino Hay un día En que todos te quieren El día en que tú te mueres Hasta rosas te regalan Pero en vida Hasta desean tu muerte Todo que te frecuente Ni siquiera una llamada No voy a detenerme No voy a detenerme Si es parte del destino Si es parte del destino ¡Diéndez!